Bueno ya estamos de regreso por aquí en este almuerzo de negocios recordándoles que nuestro número de whatsapp es el 809-345-9501 809-345-9501 por si usted quiere enviarnos algo, usted quiere sumarse a nuestro grupo que donde se generan hay unas discusiones y debates muy interesantes ahí se lo dejamos el número y sencillamente si lo que quiere es enviarnos alguna información solicitar alguna entrevista, ¿por qué no? pues ahí estamos a sus órdenes Mira Rafael, agradecer este capítulo bursátil al Banco Popular Banco Popular a tu lado siempre voy a comentar esto rápidamente Rafael, una actividad que tuvimos en el día de ayer de Grupo Humano que se llama Demo Day de Start Who Start Who es una actividad, una iniciativa que ha hecho Grupo Humano para una aceleradora corporativa y eso a mí me ha gustado mucho porque es oye que interesante esto es una empresa muy grande como Humanos Seguros que es la principal aseguradora de salud de nuestro país y del otro lado ellos han buscado emprendedores para que esos emprendedores vengan y vean las diferentes oportunidades que tiene Humano y propongan soluciones innovadoras entonces ellos empezaron ahí a recibir propuestas de una cantidad importante de pequeños emprendedores y pues ese proceso se fue achicando hasta llegar a dos propuestas una que se enfoca en la parte de la digitalización de todo el proceso de autorizaciones y otra que se enfoca en el trabajo de las consultas no presenciales ok entonces pero independientemente del desarrollo de estas aplicaciones que se van a poner a prueba en los próximos días ya a través del funcionamiento que tiene Humano con sus clientes con los médicos con los corredores de seguros con los agentes lo interesante es ver como Humano tiene la humildad y la apertura de recibir y ver como los emprendedores ven el proceso de ellos y cuáles son los pasos para mejorar y para simplificar ese proceso a lo interno no, ahí me estaban hablando Rafael de que mensualmente ellos reciben 600 cajas llenas de papeles ¿qué? 600 cajas llenas de papeles porque es que todo el proceso de las autorizaciones y los reembolsos todo tiene que ser con documentos originales y esos documentos originales llegan a sus oficinas entonces ellos identificando que esto es algo que se puede mejorar y que es una oportunidad pues están viendo la forma de cómo reducir y cómo convertir todo este proceso en que sea cada vez menos papeles ya ellos han logrado una parte de hecho, por ejemplo, los reembolsos que usted puede solicitar a través de su aplicación pues sencillamente usted le toma una foto y por ahí usted lo envía y se lo aprueban y ya, y no tiene que llevar ningún documento pero todavía hay muchas de las operaciones que se hacen en humanos que necesitan tener documentos documentos en original así que nada agradecer la invitación que nos hicieran los amigos de humanos seguros y pues ahí estuvimos realizando una entrevista a la buena amiga de Omare Musa y que vamos a estar colocando más adelante en nuestro canal de YouTube y también a esas dos empresas de emprendedores que estuvimos pues conversando con ellos sobre la experiencia y cómo ellos pudieron identificar todo esto y mira, qué bueno que está Heriden Estrella por aquí bueno, un hecho histórico en el día de ayer sí, claro porque en el día de ayer se ocurrió un hecho histórico ¿verdad? y fue que se aprobó la primera oferta pública de acciones en la República Dominicana así es y bueno, hay un evento con una muy buena asistencia una muy buena receptividad por parte del sector financiero por ahí estuvimos en un evento vamos a decir bajo la sombrilla de la superintendencia del mercado de valores también de la bolsa de valores de la República Dominicana César Iglesias será la primera empresa que va a emitir acciones en el mercado de valores de la República Dominicana comunes ordinarias y parece que parece que fue ayer Heriden cuando hablábamos nosotros aquí en este programa hace que se yo 10 años atrás 11 años atrás de que solo existía la renta fija en la República Dominicana y que en algún momento más adelante pues empezaríamos a ver la renta variable y ya ayer se dio por primera vez este paso en que una empresa dominicana va a emitir acciones es decir si usted quiere ser accionista de César Iglesias la empresa que tiene 100 años 100 años si usted quiere ser accionista de César Iglesias usted podrá comprar acciones no se dieron los detalles verdad me imagino que eso se dará un poquito más adelante de cuál será el precio al que se empezarán a vender las acciones de César Iglesias pero quiero oír ahí tu apreciación Eriden al respecto de esta noticia que es una noticia histórica yo sabía que se iba a ser el primer tema que íbamos a hablar en el día de hoy ay caramba ok mira realmente es un es un avance cada vez que en un mercado de valores se da la emisión de acciones realmente el de nosotros es muy particular porque empezamos por el instrumento más complejo matemáticamente hablando que es el bono exacto el bono es mil veces más complejo de entender que lo que es una acción como tú ganas dinero con un bono es hasta ilógico desde el punto de vista intuitivo es tú compras un bono que te dan una tasa te dan un rendimiento de 10 y tú ganas dinero con el bono cuando el rendimiento baja porque cuando baja el rendimiento sube el precio del bono es una vaina entenderlo con una acción es es más lógico sí porque tú compras en 10 y vendes en 11 tú estás ganando un peso por cada acción o vendes en 12 o en 13 o en 14 no importa lo que pase eso es lógico intuitivo claro que es lo que hablamos todos los días aquí de las acciones de las empresas en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo cuando sus acciones aumentan exactamente ahora bien yo tengo mis reservas porque vivimos en el mundo de las finanzas y de los mercados de valores y esto es regido por finanzas y contabilidad entonces no es la primera vez que yo escucho que se está cotizando renta variable en el mercado de valores de la República Dominicana sí y no es tan así por ejemplo aquí me escribe Tirso Hernández que yo lo tenía aquí para para complementar el comentario se había dicho que Grupo Rica había emitido acciones sí pero pero entonces ayer cuando veo esta información digo ok entonces qué fue lo que hizo Grupo Rica fue diferente de lo que hizo Grupo Rica a lo que va a hacer César Iglesias claro que fue diferente ok o al menos yo sí conozco el caso de Grupo Rica y por eso soy un poco reservado con el tema de César Iglesias sí ok Grupo Rica lo que hizo fue un un sintético de acciones qué es eso ellos tomaron un grupo de acciones de pasteurizadora rica sí se la dieron a un fideicomiso y el fideicomiso lo dividieron en acciones y las acciones del fideicomiso fueron los que ellos pusieron a cotizar en el mercado ok eso no es no eso no es lo que yo quiero escuchar no porque porque tú puedes comparar el 100% de las acciones de esa empresa que ellos crearon claro y no tener voz ni voto dentro de pasteurizadora rica yo lo que quiero son acciones como las que acaba de hacer Elon Musk con twitter que compró 9% de twitter de acciones comunes y él se acaba de ganar literalmente compró un asiento en el board de accionistas de twitter eso es lo que yo quiero ver claro o sea yo quiero ver a una empresa que coloque acciones comunes y corrientes que si yo adquiero la suficiente cantidad de las mismas yo puedo ganar acceso al board de César Iglesias exactamente hasta este momento en este punto con todas las llamadas que hice en la mañana del día de hoy yo no estoy seguro de que eso sea así no estoy diciendo que no vaya a ser así no exacto pero que todavía no hay toda la información no está disponible como para tú poderte hacer una idea acabada necesito ver el prospecto de colocación de esas acciones claro el IPO correcto por llamarle de alguna manera el IPO exacto el formulario de la emisión yo necesito verlo para entonces leerlo entender qué es lo que están haciendo y segundo muy bien eso es muy innovador perfecto excelente pero al final lo que importa son los números de la empresa y esa era mi otra pregunta César Iglesias es una empresa pública hasta el momento no lo será cuando admitan las acciones sí pero no debe ser un proceso previo es decir yo no debo de ser yo no debo de primero abrir mis libros contables que en el caso de los Estados Unidos sería a la Security and Exchange Commission yo le abro mis libros y entonces en base a lo que ellos ven y ellos ven transparencia en esos libros entonces ellos aceptan que yo emita acciones no funciona así no es así oye cuál es el proceso el proceso varía un poco dependiendo de algunos lugares en el mundo pero es básicamente el método que es la institución internacional que regula los mercados de valores ok yo no soy una empresa pública bien yo soy privado como todas entonces yo me someto ante el regulador del mercado de valores para hacer el proceso de emitir mis acciones muy bien en ese proceso ellos auditan mis estados esa es la palabra auditar estados yo les muestro mis estados esos estados son auditados exactamente y entonces fruto de esa auditoría entonces se me se me permite emitir acción exacto esa era la parte que pero oye como es el tema la puesta en colocación del mercado porque aquí es donde viene el fundamental principio la puesta en colocación del mercado y la publicación de la información van al mismo tiempo ya ok es al mismo tiempo esa misma mañana todos los accionistas todos los inversores del mercado de valores tienen que tener acceso a la misma información al mismo tiempo exactamente ahí es donde está el tema ese es el principio es al mismo tiempo que tienen que salir entonces nada la ley del mercado de valores es muy ventajosa tú sabes que a veces yo no entiendo por qué el mercado la economía dominicana dura tanto tiempo para aprovecharse de ciertos mecanismos porque las economías dominicanas están compuestas por familias cuando tú hablas del del grosor del tema de quienes mueven los capitales y son economías familiares cerradas que no permiten la entrada de nuevos actuantes y nuevos capitales mira si estoy 100% de acuerdo contigo es así pero la ley del mercado de valores si tú emites en el día de las acciones tú tienes un descuento del impuesto sobre la renta del 29 al 15 si pero que ellos no quieren que tú les descuentes del impuesto sobre la renta ellos lo que no quieren es ese despoder exacto pero ahí es donde está el problema porque cuando tú no sabes poder es cierto que no sabes poder pero también te cierras a la innovación porque quien no quisiera tener un Elon Musk dentro de su board de accionistas una persona que olvídate de Elon es un mal ejemplo una persona nueva un accionista nuevo quien no quisiera tener un Warren Buffet exactamente ese mismo quien no quisiera tener un Warren Buffet o quien no quisiera tener un Bill Gates o quien no quisiera tener un Carl Icahn correcto un individuo de estos un tipo que son de estos tipos que tú le enseñas una hoja de Excel con 56 filas y 17 columnas y él le hace así y se va a una celda y te dice ¿qué es eso? porque son tipos que son brillantes son genios y que se comen desayunan comen y cenan estados financieros y pueden ver una empresa que a lo mejor tú lo que estás viendo son números y ellos están viendo un unicornio una empresa que va a ser lo más grande de los próximos 20 años eso no eso son pocos individuos en el planeta ¿quién no quiere tener uno de esos en una silla en tu consejo de directores? el tema es que en la República Dominicana hay muchos muchas personas mucha gente yo no voy a decir que es talentosa porque la gente joven es talentosa gente con experiencia claro que sabe muy bien por qué una empresa se la está llevando el diablo y por qué a una la está yendo bien entonces cuando tú no cedes poder es cierto que no cedes poder pero también te cierras a nueva innovación y a nuevas formas de pensar en el interno de la empresa y también es el hecho de que hay familias que son dividendos dependientes que lo que están esperando es que llegue abril de todos los años para que le paguen su dinero sus dividendos de las acciones que tienen de la empresa y no les importa si la empresa coge fuego o no en el interín claro son rentistas entonces la verdad es que quiero aplaudir la iniciativa de César Iglesias yo me imagino que no fue fácil el primero siempre coge 10 mil veces más lucha que el segundo inclusive ahí sentaron dentro de la parte de una serie de asesores de abogados que tuvieron que asesorar a la empresa para esta misión ahora yo voy a decir algo ojalá todo el dinero que no se ha invertido en educar en educar el mercado sobre la bolsa de valores de la república dominicana en los últimos 10 años se haya colocado en una cuenta y se utilice ahora para educar en este mercado en esta en esta etapa porque yo tú tú dices que los bonos y los papeles comerciales son más difíciles de entender yo lo veo un poco diferente porque son muy seguros es decir tú compras un papel comercial donde te va a pagar un rendimiento del 10 y es un 10 ahí el riesgo es muy bajo te van a pagar tu 10 nada más que la empresa explote pero ahora la capacidad de entendimiento del que va a comprar una acción tiene que ser mayor porque así mismo como las acciones pueden aumentar de precio pueden bajar de precio entonces el riesgo lo asumimos todos y yo y lo he dicho aquí hasta la saciedad entiendo que los puestos de bolsa que son quienes están llamados a educar a la población no han hecho el trabajo no han hecho el trabajo de educar a la población y si y si usted no me cree vamos a coger las estadísticas de la cantidad de gente que está invirtiendo en la bolsa de valores de la república dominicana son las mismas gentes son las mismas empresas es un grupito no es verdad que hemos horizontalizado la inversión en la bolsa de valores de la república dominicana eso no es verdad aquí hay mucha gente que tiene 5 10 15 millones de pesos que no sabe que existe una bolsa de valores en la república dominicana y que no sabe cómo funciona y que no siente confianza de invertir su dinero en la bolsa de valores no puede sentirla porque no sabe cómo funciona por eso no estoy culpando a ellos estoy culpando al sector al sistema y es verdad que han hecho campañas pero son campañas que no van a dar resultado porque son campañas donde le estamos hablando en chino a la gente le estamos hablando en chino donde se asume déjame entrar en el punto en específico los últimos 10 años se han hecho diferentes iniciativas de concientización a la gente pero nunca ha sido directamente de educación la concientización es decir ese reloj está ahí y ese reloj te da este tipo de hora o te funciona para saber y coordinar tu agenda eso es concientizar pero mi hermano saber leer la hora es completamente diferente es más nosotros tuvimos un almuerzo de negocios y tu estabas en esa entrevista a un expresidente de la bolsa de valores que no es de origen dominicano él es dominicano pero no es de origen dominicano si la memoria no me falla era de origen cubano o puertorriqueño Felipe Amador lo tuvimos en el programa y él dijo que la educación tenía que comenzar en los colegios para el tema de bolsa de valores él lo dijo y si nos vamos a los niveles de rentabilidad que tiene un puesto de bolsa y el dinero que mueve y luego vemos del otro lado cuánto invierte en educación y en y en concientización es es irrisorio es irrisorio lo que se está invirtiendo y cuando lo comparamos con la banca nacional ahí es que se ve grande la diferencia claro porque la banca nacional es dinámica ha invertido mucho dinero en educar a la gente en productos que son fáciles de explicar entonces los productos que son difíciles de explicar debiera de invertirse más dinero y no se está haciendo lamentablemente claro que sí mira para ya dar por terminada esta sección este capítulo bursátil agradeciendo al banco popular banco popular a tu lado siempre quiero recomendar este ginger drink caribia caribia este ginger drink que nos encanta recuerda que es una bebida sin alcohol te deja ese picantico exquisito ya que su base de jengibre lo y esa efervescencia que tiene te genera todas esas emociones puedes hacer mezclas con destilados ya que es cero alcohol pero lo puedes mezclar y lo puedes encontrar en supermercados tiendas de conveniencia y liquor store así que ya sabes consume caribia vamos a un break comercial y ya tenemos a Eriden Estrella por aquí venimos duro y curvero todo por aquí y y y y y y y Gracias por ver el video